Música 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 Linda Ya empezamos mal Estamos yendo Nos levantamos tempranusco hoy para ir a pizza Vamos a ir a pizza y vamos a comer una pizza Eso si que es otra onda Vamos Anaque Esa De una foto a Maco Veni, fútbol para Maco Listo Vamos a ir a pizza y nada, nos quedamos a ir por la tarde y despues vamos a Florencia A Florencia a Ricky Si pasa algo interesante en el camino hasta Pisa Si nos vamos a sacar Capaz chocamos No se, vamos a ver que pasa O el colectivo se da vuelta O el colectivo se da vuelta O el colectivo se da vuelta Nos morimos Bueno, estamos acá en una estación de servicio en Italia No me cabe Bueno, quien descubrió las galletitas? Pipi Pipi, que... De donde salieron las galletitas? De mi padre que es amante de Italia Que grande Fede Fede Los ve los vlogs? Bueno, saludos a Ine De paso Que tienen especial las galletitas? Son de manteca Tienen mas manteca Tienen mas manteca Tienen mas manteca Tienen mas manteca que todo Y para que son ideales? Para los matos Hay una combinación de esa y de chocolate no saben lo que son Vamos a enfocar la marca Ay que asco todo ese dedo Ricky, Ricky, Ricky Mundo Bianco Mundo Bianco pagame Mundo Bianco Bueno, acabamos de llegar a Pisa La torre esta para allá Hace mucho calor Para que lado? Hace mucho calor Y no hay sombra son todos árboles así paraditos y no hay nada de sombra un bajón y bueno ahora vamos a ir para la torre y después bueno después nos vemos digamos que hacemos comimos en la ruta bastante bien creo que fue la comida más cara y comí 10 euros gasté es que comí bastante entonces bueno sí sí pero bueno venía gastando menos entonces como que me hice las cuentas y medio bien pero bueno eso nos vemos y nos vemos en la torre bueno estamos acá en la tower de sapi ricky ricky bueno está inclinada que yo no es lindo todo ahora pongo un vídeo mejor ahí qué sé yo bueno está todo amurallado como antiguo esto está re lindo todo re bien cuidado el pasto está hermoso pero nada está inclinada que nada más que decir después de cuántas seis horas de viaje sí y tenemos tiempo libre la cosa no sé qué vamos a hacer si un gelato de sí como decís que esto está bueno en italiano bueno 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 estamos acá con guille en pizza y nada qué sé yo estamos con la torre de pisa acá acá ahí y nada está inclinada sí sí es verdad es inclinada y no bueno qué sé yo no es mucho este parque que es re lindo nos quieren cobrar por usar un baño todos los baños te cobran eso juicio a la unión europea no puedo hacer mis necesidades tranquilo o sea yo podría un árbol no pero igual hay árboles pero la gente me amasada y todo el mundo así que no pero 80 centavos de euros en algunos hay que poner hasta un euro para ir al baño no indignante me sale más pero bueno nada estamos acá nos sacamos la fotito chico ahí vamos a poner la fotito y bueno tenemos tiempo muerto hasta no sé qué hora y no sabemos y no sabemos qué hacer así que bueno nada chao bueno puesto esperando la pasta la mía pasta puesto puesto es boca lo único que sé es que esto es boca lejos de erosi mi que amo agusina perea ya a ver a ver yo soy hablar italiano cuesta 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 la mesa de agustina perea como mirta alegrán ajá si lo voy a cortar más saludemos chau chau bueno estamos acá comiendo una lasaña riquini 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 chau cuesta boca es la entrada encima cuesta la entrada y después viene la pasina bueno estamos acá en piscina y ya vivimos el rincolini de fedini versión italianini bueno es medio tarde así que creo que no estamos bastante inspirados hoy pero lo importante es que tenemos un montón de saludos una estanda de saludos entre hoy y ayer bueno el primer saludo lo hace de para mi ídola angie billy le quiero mandar un saludo de pisa yo le quiero mandar también un saludo a wadi flores la hermana del chala y agua fernández la inigualable abogada fernández la más dura del condado después un riqui saludini a todos los padres a todos los padres que ayudaron con los churros viejo un aplauso un aplauso gracias a ustedes yo estoy acá hoy en día y nada es para agradecer todo todo gracias un saludo muy especial aquí que que nos los pidió aquí que y a grisel un saludo a la familia del tarántula o el ram canteros un saludo para paulito oliver amiga amiga personal de nuestra fan número 1 y necesita martelli como corresponde un gran saludo a paulito oliver paulito oliver le mandamos un gran saludo también a nuestro jefe a nuestro querido iván dimemo el dolape iván dimemo yo aprovecho también para que siempre me contesta ahí también a mi jefe de ruca juan malatorre el señor charrúa el único charrúa y el otro es ragnar lotbro que ahora viste se rapó no ah riqui riqui peladini bueno no roco bueno también un saludo a roco no se si ve este video y después un saludini a fati calvi que me viene pidiendo saludini a toby de la rosa aguada filipe que se fracturó que se fracturó el dedo que es a dini que es a dini perdí una buena jugadora para vole y después también un saludo a los hermanos humarán que se quedaron allá y en especial a valen humarán y a clarito marán y también quiero mandarle un saludo especial a mi abuela lala la doña paraguaya y a la tía loca la tía elia ya que mandamos a los abuelos también a mi abuela emblema de paraguay graciela a mi abuelo fernando a mi abuelo jorge y a mi abuela inés y por último yo le quiero decir que acá en italia ha sido un la calor una calor terrible no se puede ni caminar por el lado bajo de la calle te quema todo pero bueno lo importante es que hay que seguir con el viaje porque bueno ya no puedo quejar no puedo no quejar ahora no estamos volviendo para el micro y salimos para Florencia y nada le quiero mandarle un saludo también a todo lo que vendría a hacerlo mi tío mi tío y mi tía de parte paraguay y que me están viendo y me quieren mucho y también para los campos de mandioca que estamos cosechando y también un saludo muy especial para la familia salmerón que está empezando a ver los videos de aquí nos siguen ATR perro cumbia cajete a la piola y nada eso nos vemos en Florencia y bueno la verdad que el día no estuvo tan épico como para que haya un momento picado del día así que nada les dejo estos videos de gatos acá chau chau